Estamos invitando a toda la comunidad docente misionera y del país a participar del segundo Congreso Internacional de Flipped Learning y Metodologías Activas del Aprendizaje los días 27 y 28 de mayo en el Parque del Conocimiento de la Ciudad de Posadas. Ya están abiertas las inscripciones online a través de la página de la plataforma Wacurari y también pueden descargar la aplicación en sus respectivos celulares. En esta oportunidad la idea de este segundo Congreso es la de abordar un aspecto fundamental y altamente significativo de esta propuesta de innovación que tiene que ver con cómo fortalecer y desarrollar habilidades en el docente para el momento de trabajo grupal. Siempre señalamos que en esta propuesta prestamos atención a varios aspectos. Por un lado, fortalecer el trabajo en el momento en que el alumno o el estudiante se encuentra solo y cómo desde la escuela se pueden generar herramientas, instrumentos para que en este momento de aprendizaje individual esté presente la didáctica, esté presente una propuesta con objetivos, esté presente una propuesta con contenido, pero también señalamos, y es un requerimiento también de los docentes, cómo acompañar o cómo modificar ese momento del encuentro con todos los alumnos en el cara a cara, en el aula, para que realmente el tiempo de trabajo que se desarrolla en ese momento se aproveche para el desarrollo de las capacidades y habilidades más complejas. Este segundo aspecto es el que fundamentalmente se va a trabajar en este Congreso y para ello contamos con la participación de tres colegas, expertos, docentes a nivel internacional que nos van a echar luz sobre cuestiones teóricas y metodológicas como para seguir aportando desde ese lugar. Siempre participan alumnos porque los alumnos que fueron trabajando con sus colegas docentes en propuestas de este tipo en alguna de las asignaturas, en las escuelas misioneras, siempre piden tener la posibilidad de tener un espacio en estos encuentros como para contar su experiencia. Así que, bueno, obviamente que van a estar participando grupos de alumnos que ya en este momento del desarrollo del programa ya tienen cuestiones más avanzadas para contar, experiencias concretas para evaluar y sobre todo para poner a consideración de los otros colegas y de las otras escuelas como para ver cómo se puede mejorar. Bueno, y la idea es que participen desde el interior, docentes del interior, que todos se sumen. Ustedes hablaban recién de que las inscripciones ni bien se lanzó, digamos, ya hay mucha convocatoria. Fue impresionante, ni bien se comunicó porque hay un grupo, una comunidad de colegas docentes que viene participando y trabajando colaborativamente desde hace ya tres años en esta línea puntual de trabajo. Así que ni bien se enteraron de esta noticia, ya hubieron 900 y algo de solicitudes de preinscripción online. Así que descartamos que va a ser un encuentro, además de numeroso, pero con mucho contenido, con mucha experiencia fuerte de trabajo y sobre todo algo que interesa mucho a los docentes que tienen que ver con herramientas concretas que son viables, que son posibles de desarrollarse en los contextos de las escuelas misioneras. Si tenía que hacer alguna referencia mínima de qué se trata un poco la innovación en la educación o esto que se está tratando de cambiar la educación convencional, digamos, que decían en la mesa que a lo mejor ha hecho tope que esta forma de enseñar, por los tiempos modernos que tenemos, ya hay que cambiarla, esto es, no solamente me imagino que adaptarse a la tecnología que hoy en día avanzó mucho, pero a otros aspectos también. Por supuesto, en el modo en que nosotros fuimos construyendo y concebimos la idea de innovación en el sistema educativo de emisiones, tiene que ver, por un lado, el papel central que tiene el docente que tiene motivación para revisar su propia práctica. Es desde ahí que surge esta idea de que los propios docentes manifiestan la necesidad de modificar, transformar aquellas prácticas, lo que decía Alberto, ¿no? Es decir, de tomar conciencia y decir, bueno, está bien, hasta acá sirvieron ciertas maneras de enseñar y demás, pero nos damos cuenta que para el desarrollo de las habilidades y las capacidades que necesitan los chicos ahora no es suficiente. Entonces, a partir de ahí, lo de innovar implica nuevos modos de encarar soluciones a problemas que ya existen y en esos nuevos modos entra a jugar muchísimo la capacidad docente, por eso insistimos mucho en el tema de la formación docente continua. Grupos de docentes debatiendo, analizando, confrontando teorías, confrontando experiencias prácticas como para poder encontrar alternativas que a cada uno realmente le resuelvan y que no signifiquen más de lo mismo. Y por otro lado, una escucha muy atenta a lo que los propios alumnos están planteando respecto del sistema educativo y respecto de la experiencia cotidiana en la escuela. Los propios chicos señalan que hay cosas que ya están superadas, hay un reconocimiento de que los aprendizajes que se dan por fuera de la escuela son tan válidos como los que suceden adentro del aula, solamente que hay que poner en diálogo y el gran desafío que tenemos los docentes ahora es que ese diálogo sea un diálogo constructivo y que permita una mejora en la calidad de los aprendizajes.